Estamos llegando casi al final de este portal y como siempre decimos, seguramente ustedes están preparándose un rico mate, un té o por qué no, compartiendo una copa de vino. Y nosotros te vamos a presentar un fragmento de la serie Mi Pueblo, que siempre decimos vamos al norte, al sur, en algún momento nos vamos a ir al este y al oeste. Lamentablemente, Anto, por ahora estamos viajando unidireccionalmente, por así decirlo, de norte a sur, pero bueno, vamos a extendernos hacia el oeste, hacia el este. Las próximas entregas. Sí, porque hemos recorrido toda la provincia con este formato de Mi Pueblo. Hoy volvemos al norte, departamento Copo, volvemos a ver este primer capítulo de Mi Pueblo y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la comunidad menonita instalada en Pampa de los Guanacos. Así que vamos a disfrutarlo. Te invitamos a verlo a Gaby en esta nueva entrega de Mi Pueblo. En la última década del siglo XX, un grupo de menonitas afectados por la crisis económica financiera de México en 1994, se establecieron en una colonia en la provincia de La Pampa y finalmente llegaron a Santiago del Estero en los años 2000 para establecerse a 5 kilómetros de la ciudad de Pampa de los Guanacos. En Santiago del Estero, la producción de quesos es la actividad principal de los menonitas, nucleados en una cooperativa familiar y comunitaria. Bueno, Abraham, comentame acerca de esta actividad que acabamos de ver, que es la producción de quesos. Mira, estamos produciendo el cáscara colorada y el cáscara negra, que es para rayar, la muzarella, que es para la pizza y el cremoso, también sirve para la pizza. Y después los comunes, que siempre estamos diciendo comunes, diciendo el criollo y el queso en barra, que es para la máquina. Todos somos pequeños productores, que entregamos la leche acá y se hace la producción. ¿Cómo se realizan los quesos? ¿Cómo es esta actividad? Primero, cuando traen la leche, los carros la vienen trayendo, la vienen juntando casa por casa. La recibimos, cae al tanque donde se enfría la leche. De ahí pasa a la pasteurizadora y lo larga a la tina. La tina son las bollas grandes que vieron ahí en la fábrica. Y ahí se pone todo el cuajo, los fermentos, todos los procesos que son para los quesos. Terminando los quesos, se moldean, como lo vieron ahí, lo pasan a la prensa. Y en la prensa permanece más o menos seis horas, seis o ocho horas. Hasta que entran otro turno y lo sacan y lo llevan a la cámara de frío, de maduración. De ahí va al mercado. Los menonitas son miembros de la más antigua de las iglesias evangélicas, originada a principios del siglo XVI. Fieles a un ala radical de la reforma protestante, responden al legado de Meno Simons, un sacerdote que se apartó del catolicismo. A pesar del paso de los años, aún conservan sus costumbres y tradiciones. Hablan un dialecto de origen tanto holandés como alemán. Y su educación y culto religioso pasó de generación en generación. Los niños no concurren a escuelas públicas. La colonia cuenta con uno encargado de la enseñanza de los principios doctrinarios. El periodo de enseñanza comprende entre los 5 y 12 años para después comenzar a trabajar. No existe contacto cultural con el exterior. No hay radios, ni revistas, ni diarios, ni televisión. Gobernador, muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Es un gusto estar aquí con usted. Bienvenidos acá a la colonia para que conozcan. Queríamos preguntarle que nos cuente acerca de esta colonia que está instalada hoy en Pampas de los Guanacos, pero bien sabemos que tiene un origen anterior, ¿no? Sí. Desde llegar a este país nos costó siempre bastante. Cuéntenos acerca de cómo esta religión, digamos, ha pasado de un país a otro, como usted bien lo decía, ¿no? En realidad, holandés, pero de ahí a Alemania, de Alemania a Canadá, a mis abuelos. Y después pasaron a México en el 24. Y ahí nací en el 62, yo de ahí. Venimos en el 95 para acá. En el 96 vine yo. Y hemos tratado de armar esto acá, así. Con mucho esfuerzo, todo muy... Siempre trabajando, ¿no? Siempre, algo que caracteriza a los menonitas es siempre mantenerse en actividad. Como lo vemos aquí en algunos instrumentos que utilizan para su trabajo, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esta vida cotidiana relacionada al trabajo? ¿Qué nos puede contar de la vida del menonita? Sí. Nada bueno porque siempre trabajo. ¿Hace cuánto que ejerce estas funciones como gobernador? Y yo hace cuatro años voy a cumplir ahora. Mi compañero ya tiene ocho años. Claro. En compañía, digamos, del gobernador. Usted como vicegobernador sería. Pero no es que él tenga entre nosotros, él tiene el mismo cargo. Claro. Porque entra entre ellos de segunda y cuando él sale yo... Usted se hace cargo del lugar de él. Sí. Los manejos son así. Exactamente. Sí. Es, digamos, un equipo. ¿Cuáles son las actividades que realiza usted con su familia? Acá, el tambo, el campo. Pero ahora en el momento del tambo es casi lo que trabaja más. Cuando recién entramos, trabajamos siempre en el carbón más que en otra cosa. Ahora el tambo. Algunos criaderos de cerdo. Algo de ganadería también. ¿Cuál es la relación que mantiene la colonia con el pueblo de Pampa de los Guanacos? Digamos, ¿cómo se relaciona la gente entre la colonia y el pueblo? Sí, es todo lo que tenemos que... Enfermedades, todos tenemos que ir al hospital. Acá no hay nada. Todos les pedimos a ellos para que nos trasladen, cosa grave. Abraham, ¿qué nos puede contar de estos elementos que utilizan para el trabajo de transporte y trabajo? Ambas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos puede contar? No, eso es lo que nosotros nos manejamos. Siempre todo a caballo. No utilizamos los vehículos. O sí los utilizamos, pero no tenemos propios. Siempre todo acá en el campo, todo a caballo. Bien. Todo tracciona sangre, bien. Sí. ¿Cómo vive la religión el menonita, digamos? Acá vivimos, el domingo tenemos nuestra iglesia a la mañana. La gente va a la iglesia y tenemos a nuestro obispo, pastores, que atienden la iglesia, los que hacen el canto. Pero todo canto al libro. Por lo que viene esa religión que dice en la Biblia, menosismo. Y sí, el domingo ese, que no trabajamos o pues no hacemos trabajo así. El tambo se atiende nada más. Ese es el día que disfrutan con sus familias, digamos. Sí. Fereado y domingo. Cuéntenos acerca del rol que tiene la mujer en esta comunidad. Y acá en esta comunidad las mujeres son amas de casa. Manejan toda la casa, manejan lo que hay en la casa como dueña. Y el resto, todo, se trabaja distinto, todo, varones. Bien. Todo el trabajo lo realizan los hombres, digamos. Sí, todo el trabajo. Bien. La mujer pertenece, digamos, a la comunidad, realizando las actividades de la casa. Y también participa del culto religioso junto a ustedes, ¿no? Sí, todo. El culto, todo va, tiene el mismo derecho, el mismo respeto. Pero siempre el hombre es el que maneja la religión, todo. Sí. Para pertenecer a la comunidad, a su colonia, uno tiene que tener un origen religioso menonita, ¿no? Sí, origen desde chico, se ha acostumbrado a esto. Bueno, gobernador, le agradecemos por esta entrevista y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, ¿no? No, gracias por venir. Gracias. Hemos llegado al final de este portal y llegó la hora de agradecer. Obviamente, primero a ustedes que nos acompañan siempre cada sábado en esta pantalla. Invitarlos a que nos sigan en nuestro propio canal en YouTube y en nuestra página en Facebook. Que hagan comentarios, sugerencias, que son siempre bienvenidos. Exactamente. Y en el canal de YouTube subimos todas las producciones de UNCE TV. Sí. Y también al Facebook del Multimedios UNCE, donde están todas las novedades de la universidad. Trabajando todos en conjunto. Trabajando todos en conjunto. Agradecemos, como siempre, los locales de ropa que nos visten. En mi caso, Octanos, en el Shopping El Portal. Muy bien. Te cuento, Anto, que estoy vestido por el local de ropa Inside, ubicado en Cachirigoyen, Cachis, Sáenz Peña, en la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por aportarnos el vestuario de este portal. Agradecemos, como siempre, que estén del otro lado. Los esperamos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!